Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales. A través de dos convenios de colaboración, el Gobierno del Estado de Quintana Roo se sumó a las plataformas digitales sobre comisiones abiertas y transparencia en publicidad oficial promovidas por el INAI. Mediante la primera de ellas, esa entidad federativa busca transparentar de manera ágil y sencilla la información pública de las comisiones de trabajo nacionales e internacionales de sus servidores públicos. Asimismo, la plataforma Transparencia en Publicidad Oficial tiene el propósito de que la ciudadanía pueda dar seguimiento al gasto erogado por las instituciones públicas en publicidad oficial. Al respecto, el comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, dijo que la firma de los convenios ratifica el compromiso del Gobierno de Quintana Roo, encabezado por Carlos Joaquín González, para rendir cuentas de manera progresiva y automática del uso de los recursos públicos. Es una actitud de sujeción a la legalidad, pero es de una dimensión proactiva, en una convicción efectiva del Gobierno abierto como una realidad. Los gobiernos se abren a la luz, al taquígrafo, como se decía en el pasado cuando se refería uno a la prensa, y por supuesto a la sociedad civil aquí representada. En su oportunidad, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, aseguró que con la implementación de las dos herramientas, en su entidad se fortalecerá la transparencia, el acceso a la información, la rendición de cuentas, el gobierno abierto y la gestión documental. Estoy convencido que cuando las instituciones gubernamentales instrumentan y trabajan sobre transparencia y acceso a la información pública con plenitud, aseguran mayores índices de eficiencia, pero también mayores índices de bienestar para la población. A su vez, el comisionado del INAI, Óscar Guerrafor, dijo que las dos herramientas de transparencia proactiva son totalmente compatibles con la Plataforma Nacional de Transparencia, ya que cuentan con la información adicional sobre cuestiones específicas en publicidad oficial y comisiones de los servidores públicos. El día de hoy tenemos ya en la Plataforma Nacional 137 millones de registros, 59 de ellos corresponden a la federación y los 78 restantes a las entidades federativas, de los cuales hay que destacar que el Estado de Quintana Roo ha tenido un avance considerable, que esperamos en los próximos meses, semanas y meses pueda acelerar, que lo han llevado a tener hoy casi ya un millón de registros. En su momento, Justine Dupuy, coordinadora de Transparencia y Rendición de Cuentas del Centro de Análisis e Investigación, FUNDAR, recordó que Quintana Roo es la segunda entidad del país en implementar el reto Publicidad Abierta. En efecto, sumarse al reto de implementar esta plataforma en publicidad implica romper con décadas de prácticas opacas y discrecionales en la asignación de la publicidad oficial. Prácticas que afectan el ejercicio periodístico y la relación entre medios y poder. Por su parte, José Orlando Espinosa Rodríguez, comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo, afirmó que un gobierno abierto favorece a una mayor participación ciudadana y permite la mejor toma de decisiones de las personas. Es que todos aquellos esfuerzos en materia de gobierno abierto y transparencia proactiva que realiza el INAI y los gobiernos estatales benefician a los ciudadanos, pues nos ponemos en manos de su escrutinio para cuidar el uso de los recursos públicos. Además, nos permitirá avanzar en otros temas como gastos en contrataciones de obras públicas, compras gubernamentales, costos de trámite, entre otros cientos de posibilidades. Finalmente, Cintia Dehesa Guzmán, directora general de Ciudadanos por la Transparencia, aseguró que las firmas de los dos convenios representan un triunfo de la sociedad civil organizada. Son temas que nos duelen, son temas porque vimos cómo se abusaba de los recursos para viajes, para tener aviones privados, porque vimos cómo se abusaba de los recursos para pagar publicidad, para mantener medios que no estaban informando la sociedad civil, que nos estaban desinformando. En la firma de los convenios estuvieron presentes las comisionadas Areli Cano Guadiana y María Patricia Cursain Villalobos, y por parte del gobierno de Quintana Roo, Rafael Antonio del Pozo, secretario de la Contraloría, Manuel Israel Alamilla Ceballos, oficial mayor, y Félix Díaz Villalobos, coordinador general de Transparencia y Acceso a la Información, entre otros. Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales.